El periodista Carlos López de Mola aparece en la Biblia. Veamos esto, es muy interesante. ¿Quiénes estaban presentes en la crucifixión de Cristo? El pueblo. Muchos de ellos solo querían ver cómo se sacrificaba a una persona. No les interesaba defender la verdad. ¡Crucificado! ¡Crucificado! ¡Mucho bien! ¡Quieren matar al rey! ¡Nuestro rey es César! El gobierno estaba Pilatos, gobernador romano de Judea. Los escribas y fariseos, que eran los religiosos que conspiraron para el arresto de Cristo. También estaban los familiares de Cristo. Entre ellos destaca la madre de Jesús. Los guardias romanos, quienes lo arrestaron y lo crucificaron. También estaban los apóstoles, quienes les dio miedo y se escondieron entre el pueblo. Y no faltaba Judas, quien fue quien vendió la verdad, hizo comercio con la verdad. Ahora solo tenemos que sustituir, pues se nos había dicho que todo se repite y se repite. Vamos a ver si es cierto esto. Tenemos al pueblo que ya sabemos que no le interesa la verdad, es muy indiferente. La madre de Jesús representa los familiares de esas desapariciones forzadas, porque Cristo fue una desaparición forzada. Es como los 43 normalistas desaparecidos. Tenemos al gobierno, que es el gobierno que miente, que no le interesa la verdad y es mentira tras mentira tras mentira. Y solamente lo único que les interesa es el dinero. Tenemos los militares, que hoy por hoy siguen haciendo tropelías en contra del pueblo. No olviden esto. Ahora le toca a los religiosos. ¿Recuerdan a Juan Sandoval y Ñiguez que hace declaraciones para que uno vote por el PRI y el PAN? O por Norbeto Rivera Carrera. O sea, todo ese tipo de gente que ha actuado de forma deshonesta en contra del pueblo. Bueno, tratando de engañarlo. Y como se pueden dar cuenta, está Judas, que es el que hizo comercio con la verdad. Que hace y deshace con la verdad todo lo que quiere por 35 millones o por lo que sea. No tienen ningún tipo de moral. Por eso es que en este caso, Carmen Aristegui, Carlos Loret, Deni Dresser, Broso, todo ese tipo de gente que hace comercio con la verdad, pues pobre de ellos porque no saben la que les espera. Quisiera que este mensaje que les mando lo tomaran muy en serio porque el pueblo es muy apático y tibio. Y recuerden ustedes que Dios no nos quiere tibios. Además, fíjense bien y escúchenlo. Tengan esto muy presente. Que cuando Cristo muere, viene el temblor. Así lo dicen las escrituras. Escuchen esto que dice Mateo 27, 50. Recuerden también que la Biblia es el conjunto de instrucciones lógicas para liberar al pueblo de la esclavitud del opresor. Tengan fe. Tenemos que ganar esta batalla. Tenemos que unir al pueblo para que deje de ser tibio y podamos salir adelante. Siempre hay una salida lógica para poder avanzar. Recuerden ustedes que ya se nos había profetizado que iba a haber una guerra entre ricos y pobres. Eso está en las escrituras. Recuerden que el favorito de Cristo es el pueblo, el pobre y el favorito de los religiosos siempre es el rico.